Antes que nada agradecer la invitación a este acto, a la fundación y a todos los colaboradores y patrocinadores del acto. Curiosamente vengo de una región donde el autocuidado, al ser zona turística, tiene bastante relevancia, bastante importancia. O sea que ya llevamos algo trabajado. Pero un poco centrándonos, después de todo lo que han comentado mis compañeros, muy poco tengo que añadir, pero un poco centrándonos en algunas intervenciones cuando se hablaba en la primera parte de este coloquio o jornada sobre la macropolítica, las propuestas que hacía don Mariano Mingo antes, la verdad que todos estamos de acuerdo. El problema que tenemos es que tenemos un sistema de salud que está integrado por 18 sistemas de salud independientes. Y es muy difícil coordinar y mover y armonizar toda esta serie de cuestiones, aunque todos estaríamos de acuerdo, seguro. Y quizás destacar de ahí que es necesario efectivamente un plan de autocuidado. Esto yo coincido con el resto de mis compañeros que lo han ido planteando. Pero a lo mejor el plan de autocuidado, si no puede partir de la parte del Estado, pues a lo mejor debe partir de las instituciones, de nosotros. O sea, a lo mejor deberíamos coordinarnos y plantear los agentes que tenemos que ver con esto el propio plan de autocuidado. Y eso pues llevará formación, llevará una serie de carteras de servicio, una serie de cuestiones que de una forma armonizada y coordinada puede ser que en algún momento la administración lo vea útil. Lo vea útil y eso significa que a lo mejor empiece a pensar que ya no es un gasto, sino una inversión, un ahorro, el ir a financiar este tipo de cuestiones. Pero un poco yo había planteado mi intervención desde el punto de vista del mostrador de mi farmacia. Un poco viendo, se planteaba esta mañana las dos intervenciones, el representante de Sanofi y la representante de ANEF, por qué el mercado de este autocuidado es más bajo, por debajo de la media, que el resto de países europeos. En mi opinión, y esto es mi opinión, tiene que ver con algunas cuestiones, por ejemplo, con la incertidumbre normativa. Y me explico, estamos viendo los países de nuestro entorno que están sacando este tipo de medicamentos fuera del canal. Y, vamos, contrario a todas las políticas de que es necesario que haya falta detrás un profesional, cuando hay medicamentos, cuando hay una serie de cosas y cuando hay una serie de cuestiones. Claro, eso, al farmacéutico, oye, no va a pasar lo que nos pasó cuando las leches infantiles estaban solas en farmacia, nosotros las promocionábamos, las cuidábamos, y cuando ya están muy bien cuidadas, salen del canal. Esto habrá que reflexionar, quiero decir, habrá que reflexionar. Otra de las cuestiones, aunque, bueno, quizás es más que un problema, bueno, sí, yo lo llamaría un problema de incongruencia de la normativa. Ya me refiero al nivel español. Tenemos, se hablaba antes del paracetamol, que lo tenemos tanto con prescripción como sin prescripción. Aquí, pues, tenemos una serie de incongruencias ahora mismo en nuestro sistema normativo que deberíamos revisar, deberíamos revisar cuál es el papel. Antes planteaba el moderador el papel en las alergias estacionales, por ejemplo, ahí todo debería estar en autocuidado, todo no debería, pues, tendríamos que aclarar estos conceptos. Habría que ver, hay países que, si no me equivoco por la información que tengo, en Inglaterra, hay estos países donde el farmacéutico tiene más capacidad a la hora de actuar con la medicación. O sea, habría que revisar esta cuestión también. Otra de las limitaciones o cuestiones que encuentro desde el mostrador de mi farmacia también, aunque no le guste oírlo, es el precio. El precio también está puesto aquí. Es cierto que, bueno, que 8 euros son 8 euros, pero 8 euros para un pensionista que cobra una pensión muy baja es un montón. O sea, habría que ver, claro, si aquí vamos a generar, si vamos a generalizar un sistema de autocuidado, no podemos generar desigualdades. O sea, habría que ver cómo se encaja esto en el entorno, lo del precio. A lo mejor hay que replantear los envases, y me refiero, oye, que para una analgesia no hace falta tener 20 comprimidos, a lo mejor con 5, y con un precio más ajustado a la necesidad, pues se puede llegar o cubrir estas ciertas cuestiones que, por lo menos en mi farmacia, que es una farmacia de barrio, de barrio medio-bajo, se me plantea, oye, que el paracetamol de un gramo me cuesta uno no sé cuánto, y tú me estás vendiendo uno de 8. Me voy al médico que lo tengo al lado para que me lo prescriba. O sea, habrá que entender un poco la política de precios, cómo se maneja aquí, ¿no? Y después ya un poco centrándome de una forma amplia en lo que entendemos por autocuidado de la salud, ya no solo para el paciente enfermo, sino para el sano, que yo creo que esta debe ser por lo que tenemos que potenciar. En mi opinión, el paciente sano no demanda lo que no conoce. O sea, si nosotros no ofertamos una serie de servicios, antes hablaban de darle valor al medicamento, una serie de servicios que conlleven este tipo de prescripción, que puede ser el margen del farmacéutico, el servicio, el paciente nunca lo va a demandar. Y me explico un poco mejor, vamos a ver. O sea, podíamos realizar desde las oficinas de farmacia unos test de autocuidado, gratuitos, por ejemplo, una prestación de servicio. Vamos a ver cómo está usted de cuidado, salud bucal, salud no sé qué, salud no sé cuánto, y a partir de ahí generar la demanda. O sea, pero lo que no podemos es vender algo que no tenemos. O sea, por ahí es por donde yo creo que hay que ir en estos años. Y después sí que quería dejar encima de la mesa una reflexión. Alguien habla ya de la salud digital. La salud digital va a ser, alguien ha hablado de los baby, los baby estos, boom baby. Pero vamos a ver. Y ya hay estudios que dicen, americanos, que los Willilast, todos estos aparatitos que tenemos, que nos van a medir la frecuencia, los no sé qué, no sé cuánto, esto va a generar un nuevo tipo de paciente. El paciente hipocondriaco dependiente de estos. Y esto va a afectar mucho a las urgencias y a los servicios de salud. Aquí, ¿cuál sería el papel de la farmacia? Porque a lo mejor tendríamos que replantear o plantear un tipo de servicio que tenga que ver con esto, ¿no? O sea, esto lo dejo como reflexión, pero yo creo que hay que ir pensando ya en este tipo de cosas. Muchas gracias.